Gracias. 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 Embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado. Embajadora de Suecia en Colombia, Julia Helena Storm. Jefe de Delegación Especial de Suiza en Colombia, Philip David Lustenberger. En primer lugar, hará uso de la palabra Zoe Robledo Aburto, presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Muchas gracias y muy buenos días tengan todas y todos el canciller Marcelo Ebrard y a ambas delegaciones, además de los países acompañantes. Este espacio durante 80 años, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, ha unido a los países de Latinoamérica en un propósito por encontrar en la seguridad social un espacio de coincidencias y de definiciones respecto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro continente. Aquí han estado lo mismo Eva Perón que Nelson Rockefeller. Y en ese sentido, al cumplir 80 años, estamos seguros que ser el espacio para esta segunda ronda de negociaciones augura muchos años más de encuentro, de diálogo y de permanencia de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Como su presidente, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Escuchemos ahora el mensaje del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón. Saludo al señor Oti Patiño, jefe negociador de la delegación del Gobierno de Colombia, al señor Pablo Beltrán, jefe negociador de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, la senadora de la República de Colombia, María José Pizarro Rodríguez, al representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación en Colombia, Carlos Ruy Maciud. Saludo a todas, dos y las representantes de las delegaciones del Gobierno de Colombia y del ELN que nos acompañan, estimados representantes de los países garantes, acompañantes permanentes y acompañantes no permanentes, excelentísimas y excelentísimos embajadores y representantes del cuerpo diplomático, distinguido presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, maestro Suárez Robledo, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a México. Nos congratulamos por el inicio del segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Hoy es una fecha histórica hacia la reconciliación y la construcción de la paz en Colombia. Nos importa a todas y a todos los pueblos del mundo y muy especialmente a nosotros, el pueblo mexicano, porque Colombia es un pueblo hermano, muy cercano, histórica, cultural y políticamente. Este recinto en el que nos congregamos, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, tiene un simbolismo especial, puesto que fue sede de las negociaciones del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco de 1967, que es una de las más importantes contribuciones de América Latina a la seguridad internacional. Distinguidas, distinguidos colegas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el Gobierno de México tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región en pleno respeto a las soberanías y a las características propias de cada pueblo y cada país. Que México haya asumido el papel de país garante y sea sede de este segundo ciclo del diálogo confirma que tenemos una política exterior pacifista y de compromiso por la paz. Le reitero nuestro compromiso para contribuir a generar las condiciones necesarias para apoyar los acuerdos y el diálogo entre las partes. México tiene una larga tradición diplomática en pro, en favor de la paz. Nos enorgullece que estén ustedes aquí. Queremos agradecer también y reiterar nuestra gratitud a los gobiernos de Brasil, de Chile, de Cuba, de Noruega y Venezuela, quienes al igual que el Gobierno de México fungen como países garantes de este proceso. Reconocemos también el acompañamiento permanente de la Iglesia Católica de Colombia y de la Organización de las Naciones Unidas. Damos también la más cordial bienvenida al grupo de países acompañantes no permanente del que forman parte Alemania, España, Suecia y Suiza. De nuevo, México refrenda su vocación como un país facilitador de encuentros, un país que seguirá defendiendo el diálogo y la solución pacífica de controversias. Sean ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos, enhorabuena y nuestros mejores augurios para estos diálogos. Muchas gracias. Ahora, hará uso de la palabra el Jefe de Delegación del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán. Buenos días. Mi saludo al señor Ministro Ebrard. Y, de entrada, agradecer la hospitalidad del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Nos hace un reto el que este sitio sea la sede del Acuerdo de Plata y Lóico y nos coloca un reto para que de verdad estos trabajos, estas pláticas, contribuyan a la paz de Colombia y de continuidad. Trataremos de honrar esa tradición pacifista de los Estados Unidos mexicanos. para los países garantes, el Cuba, Chile, México, el Reino de Noruega y la República Bolivariana de Venezuela, también nuestro saludo, igual que a la misión de Naciones Unidas en Colombia, a la Conferencia Episcopal Católica de Colombia. Y, por supuesto, esperamos que el GEPAC, que para nosotros es muy cercano, el grupo de países de acompañamiento y cooperación, constituido por Alemania, por España, por Suecia y por Suiza, que vuelven a integrarse a este proceso, son bienvenidos y de antemano les agradecemos su apoyo y su presencia. Para todos, la delegación del gobierno, para la sede de este instituto que nos acoge, y para la prensa, mi saludo. Somos socios para construir una paz integral y duradera. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, nacimos el 4 de julio de 1964, como parte de una insurgencia revolucionaria que se rebeló contra el viejo régimen, nacido de los conspiradores que asesinaron en 1948 al líder liberal socialista Jorge Eliezer Gaitán, magnicidio que perpetraron para impedir que ganara la presidencia de la República. Este régimen oligárquico se amangualó con el imperialismo norteamericano para perseguir y exterminar a sus opositores, siguiendo una doctrina de seguridad que clasifica como enemigo interno a los líderes comunitarios y activistas de izquierda. Bajo la hegemonía de la plutocracia que manda en los Estados Unidos, nuestro país sigue atado al carro de la guerra perpetua. que cuando nacimos hace seis décadas la llamaban antisubversión. Perdón. Que cuando nacimos hace seis décadas la llamaban antisubversión. Enseguida, parieron la fracasada guerra contra las drogas, a la que superpusieron la contrainsurgencia y en los albores de este siglo inventaron la guerra global contra el terror. Salir de este inframundo belicoso es posible con la unión de los pueblos de América Latina y el Caribe para que tengamos una sola voz ante las potencias mundiales que haga realidad el propósito de la CELAC de hacer de esta patria grande una zona de paz. Un daño mortífero produce la fracasada guerra contra las drogas a la sociedad colombiana. Por ella, se degradaron los partidos políticos, las fuerzas armadas, los poderes del Estado, las empresas de comunicación y el tejido social se descompuso hasta configurar la corrupción sistémica que nos aqueja. Esto exige un pacto moral que saque a flote al país con el que ganemos dignidad nacional y tengamos el poder público al servicio de las mayorías y no de los privilegios de una élite. Por fortuna, están en curso iniciativas latinoamericanas lideradas por los Estados Unidos y por la República de Colombia para buscar una política antidrogas alternativa que deje de estar basada en la represión y en la guerra. El viejo régimen es el perro guardián de un modelo económico que gesta la desigualdad social exorbitante que agobia al pueblo colombiano y que depreda los grandes bienes naturales de la nación. Por esto, colocar la economía y el Estado al servicio de la sociedad es el principal cambio por el que luchamos para que haya paz con justicia social, para que la madre tierra y las mayorías nacionales dejen de ser víctimas de explotación desenfrenada. La mejor noticia que hoy queremos contarles es que gracias al estallido social de 2021, gracias a la rebeldía juvenil que se tomó las calles y caminos de Colombia, el país vive un punto de inflexión en su historia, caracterizado por una movilización nacional que busca aplicar el mandato de cambio que dejó instalado el pueblo en las calles. Por este torrente transformador llega a la presidencia de la república el actual gobierno progresista y a este mandato de cambio también obedecemos en el ELF. Nuestra mesa de conversaciones de paz es un instrumento del mandato de cambio. cuya agenda busca acordar transformaciones y poner fin al conflicto armado. Avanza enfrentando las dificultades heredadas del riesgo régimen pero con la determinación de lograr una paz integral y duradera que resuelva las causas que gestan a diario el conflicto social, político y armado. En el entendido que no va a producir una revolución por contrato ni va a decretar una desmovilización automática de las rebeldías por lo que trabaja por fundar un proceso de transformaciones de corto, mediano y largo plazo que sólo es lograble si está soportado en una gran alianza nacional construida sobre una visión común de paz. este segundo ciclo de conversaciones acordará la agenda definitiva de negociaciones, diseñará la más amplia participación de la sociedad en el proceso de paz y se ocupará de los preparativos para acordar un cese del juego bilateral, temporal y nacional. además continuará con el criterio de hacer acuerdos que se implementen de inmediato como los que están en curso para dar alivio humanitario a las regiones que más sufren sus comunidades a causa del conflicto interno y también para llevar alivio a la población privada de la libertad incluidos los precios políticos. El tercer y muy importante componente de esta mesa de diálogos de paz es la comunidad internacional representada en los países garantes Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela junto a los acompañantes permanentes de la misión de la ONU en el país y la conferencia de obispos católicos de Colombia. Todos ellos funcionen como testigos y depositarios de los acuerdos. Junto a estos actúa el grupo de países de acompañamiento y cooperación integrado por Alemania, España, Suiza y Suecia. Gracias a su aliento y apoyo permanente de esta mesa ha logrado llegar hasta acá y persiste en lograr los objetivos para los que se constituyó. Este decidido apoyo es un complemento del esfuerzo que debemos hacer los colombianos por lograr la paz que nos haga una nación viable y que sea una nueva oportunidad sobre la tierra al decir de nuestro entrañable escritor nacional Gabriel García Martí. Gracias. Enseguida dará unas palabras el jefe de delegación del gobierno de Colombia Oti Patiño www.info.com Gracias. Y a los acompañantes permanentes con la especial asistencia de Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Y a Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo emérito de Cali. Es decir, tenemos un refuerzo eclesial muy importante. La delegación del gobierno está aquí en pleno. Enriquecida con la presencia de la policía, representada por el general Silverio Suárez. Por supuesto, agradecemos la generosa hospitalidad del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, que ha brindado su apoyo para ser el país sede del segundo ciclo de diálogos de paz. Saludamos especialmente al secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casabón, al presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Zoe Robledo Aburto, y al subsecretario para América Latina y el Caribe, ministro Massimiliano Reyes Úniga. Estamos aquí con el impulso que el gobierno de Colombia, presidido por Gustavo Petro, le ha dado a las transformaciones y al cambio, y especialmente a la paz como política de Estado. El plan de desarrollo recientemente publicado contempla un componente transversal de inversiones para la paz, que se estima en un valor de 50.4 billones de pesos, lo que equivale a 10.006 millones de dólares, que es algo realmente importante, nuevo, gracias también al empuje y al logro de hacer una reforma tributaria distinta a la que en un determinado momento planteó el gobierno anterior, y que desde luego, afortunadamente, fue tumbada por todo el esfuerzo que hubo de la movilización social en su momento. Son hechos transformadores, como dice el refrán, Obras son amores, y no buenas razones, porque dentro de los propósitos que tiene el plan de desarrollo, está por cumplir lo que se pactó en el 2016 con la FARC, y que tiene que ver con la reforma agraria integral, que es el primer punto de los acuerdos mencionados, acuerdos hasta ahora incumplidos. Porque lo que un gobierno acuerda para alcanzar la paz, es un acuerdo de Estado. En este sentido, este gobierno hace realidad el principio de que los pactos son para cumplirlos. Y aquí estamos. Tuvimos un primer ciclo donde reafirmamos, mediante protocolos, este principio de cumplimiento, y configuramos las bases institucionales de esta mesa de diálogo. En este segundo ciclo, debemos avanzar en temas y desafíos hondamente sentidos y reclamados por quienes hoy padecen las inclemencias del conflicto y el abandono del Estado. En este ciclo, tenemos que producir hechos. Y según lo acordado, debemos entrelazar dos grandes temas. El primero, quizás el más importante, la participación de la sociedad en las transformaciones para la paz. Ello implica poner en el centro de la mesa, no a la mesa misma, ni a sus componentes, sino a un actor que hoy no está visible aquí, pero que debe ser el protagonista y beneficiario de este proceso de paz, que son las comunidades colombianas que hoy padecen el abandono y el conflicto armado. Poner a las comunidades como el eje principal de la mesa implica que las transformaciones deben darse en territorios concretos, donde el ELN no solamente tiene una fuerza militar, sino también un liderazgo capaz de promover el poder de las comunidades, el respeto a la naturaleza y la superación de una cultura de violencia que desconoce los derechos de los niños, que subestima a las mujeres, que desprecia a los ancianos y que lanza a los jóvenes por los oscuros caminos de la ilegalidad y de la violencia. La metodología que nos guía en este proceso es que lo que se acuerda en la mesa se implementa en los territorios. Ello obliga a cierta modestia de la mesa, porque lo que se acuerda en la mesa siempre estará sujeto a ser mejorado por lo que diga la gente en los territorios. Es decir, la mesa no es ni potente ni infalible. Esta metodología nos obliga a aprender y corregir muy rápidamente. Y este aprendizaje debemos hacerlo sin inculpaciones y sin la vanidad de demostrar una superioridad moral de una de las partes de la mesa. tanto en la formulación como en la implementación de los acuerdos debe primar el principio de corresponsabilidad y de reciprocidad entre el gobierno y el ELN. Para que esta metodología funcione es fundamental el empoderamiento de las comunidades que consiste en que ellas también en sus capacidades locales de ser gobierno pueden ser coautoras o deben ser coautoras en la construcción de un nuevo Estado. Que lo que tenemos como Estado actualmente no es algo ya plenamente constituido, que lo que tenemos como democracia no es ni mucho menos algo perfecto, que solo tendremos una paz sostenible y duradera cuando sean las comunidades quienes decidan su propio destino. En el tercer punto de la agenda de esta mesa tenemos las transformaciones para la paz. Por ello nos parece que este tercer punto es básico para que el diálogo sobre participación y el segundo punto titulado democracia para la paz deben constituirse en un todo. Somos conscientes de que muchos de los territorios donde hoy campea la violencia lo que tenemos son economías populares de subsistencia que en un proceso de paz podrían convertirse en economías poderosas siempre que haya una concurrencia y una situación de garantías para que esas economías florezcan y también nos permitan vivir en nuestro planeta, en nuestro continente y en nuestro país como una casa común bajo un Estado social y ambiental de derecho. El segundo tema es el del cese al fuego. Sobre este seguimos las orientaciones recibidas recientemente por el presidente Gustavo Petro en una reunión que esta delegación sostuvo con él el pasado miércoles 8 de febrero. Nos corresponde como mesa, como delegación, reinterpretar el cese al fuego y verlo no solamente como una disminución de las confrontaciones armadas, sino fundamentalmente como una disminución de las hostilidades hacia la población civil y de las actividades ilegales generadoras de daño y de violencia. Y no solamente en los territorios, sino en la trascendencia que estos daños de violencia afectan a otros territorios colombianos e incluso a otros países. El cese al fuego debe ser un acto creativo que recoja los conocimientos y las técnicas de otras experiencias. Pero hay que inventar, hay que inventar. La mesa, en este sentido, debe ser un lugar profundamente imaginativo. Y es que el conflicto colombiano, tal como lo han dicho muchos autores de distintas formas, es muy enredado. Desde luego, teníamos ya de por sí un conflicto bastante enredado antes y gracias a la acción también de otros países, digamos, con poder, tal como lo ha señalado el jefe de la delegación del LM, no lo ha enredado aún más. La delegación del gobierno hizo un taller hace poco, de tres días, donde uno de los puntos trazado fue un esfuerzo por entender y caracterizar el conflicto colombiano. Desde luego, no tenemos unas conclusiones definitivas, pero esta caracterización seguramente que vamos a compartir a lo largo de nuestras conversaciones podrán ser insumos para que todo este trabajo para llegar a acuerdos relacionados con el llamado cese al fuego esté más acorde con las realidades que debemos transformar. Aquí es necesario subrayar que lo importante es ir generando un clima de seguridad, de serenidad, de libertad y de autonomía en las comunidades, especialmente en las comunidades étnicas que han sido las más golpeadas por el abandono del Estado. Y en todas estas comunidades no olvidemos a la población más vulnerable, a los niños, a los ancianos y muy especialmente a las mujeres. Este proceso, como lo han planteado las compañeros, las compañeras de nuestra delegación, debe feminizarse. Sabemos que en ellas, las mujeres de este país, hablando de Colombia, también de las mujeres mexicanas, por supuesto, y de las mujeres de todos los países que nos acompañan, encontraremos la fuerza de la paz que a veces los hombres no sabemos encontrar y los caminos ciertos para transformaciones irreversibles. Por ello, no vamos a pactar ninguna tregua, sino que vamos a recorrer, vamos a hacer un camino donde que lo que se haga, sobre lo que se haga, no retrocedamos. las acciones para el desescalamiento del conflicto deben ayudar a crear las condiciones para que las comunidades tengan más espacio de libertad y autonomía para una participación eficaz. Esperamos que al finalizar este ciclo, basado en esta noción de se hace al fuego, hayamos formulado y empezado a implementar decisiones que generen alivios permanentes, no temporales, no treguas temporales a las personas que han sufrido desplazamientos por los minados, también confinamientos por los minados, por el reclutamiento forzoso, por las extorsiones y amenazas y por los llamados daños colaterales que sufre la población por la disputa de los armados por el dominio territorial. Ese es el reto de este segundo ciclo, producir hechos que vayan mostrando que la paz con transformaciones sociales es posible, hechos que derroten el escepticismo y la desesperanza de un conflicto armado de tan larga duración que han sembrado en el corazón de la gente y la posibilidad de que las personas que hoy portan un arma por razones de rebeldía puedan vivir con dignidad en una Colombia que quiere ponerle fin a las tragedias de la venganza y la violencia entre hermanos. Ese clamor de Colombia es el que hemos escuchado y es el que nos tiene acá también. Para tratar estos puntos contamos desde luego con un acompañamiento internacional cada vez más picoroso, con un gobierno dispuesto y trabajando por las transformaciones y desde luego con una voluntad de paz del ejército de liberación nacional tal como lo ha dicho su comandante Pablo Beltrán. Con acciones concretas en los territorios alrededor de la participación y de una visión renovada del cese al juego tendremos un liderazgo de la mesa de la mesa más allá de las partes. En la medida que la mesa sea un motor de paz y de cambio el proceso puede adquirir una dinámica positiva que pueda sobrepasar o que sobrepase las dificultades que pueda tener el ELN a su interior como organización y nosotros como gobierno hemos heredado un estado que tiene grandes dificultades también para hacer las cosas y hacerlas prontamente. Asimismo sabemos que todo aquello que no contribuya a fortalecer la mesa en su obligación de conducir la paz en Colombia es negativo. Así nosotros como delegación tenemos una responsabilidad no sólo con el gobierno que nos designó sino también con la mesa como entidad en construcción que en un comienzo podría verse como un espacio de negociación pero que solamente en la medida que la desarrollemos como un espacio de construcción conjunta podremos dar un paso hacia adelante en la paz que esperan todos los colombianos. Muchas gracias. A continuación escucharemos al representante especial del secretario general de la organización de las naciones unidas y jefe de la misión de verificación en Colombia Carlos Ruiz Macié Muy buenos días a todas y a todos un saludo muy especial con nuestro reconocimiento y agradecimiento al canciller Ebrard gracias por hospedarnos en este gran país en particular también a Zoe Robledo director del IMSS por ofrecer estas maravillosas instalaciones a todas luces propicias para unas buenas sesiones un saludo también a los jefes de delegación a Pablo Beltrán a Otipatiño y a todas las delegaciones que integran estas dos partes muy comprometidas con la paz y que lo hemos atestiguado día con día por supuesto a los países garantes a los países acompañantes aquí presentes a todo el cuerpo diplomático aquí acreditado y a la conferencia episcopal de Colombia que hacemos un trabajo conjunto de acompañamiento permanente a este proceso yo quiero a nombre del secretario general y del mío propio saludar este inicio de este segundo ciclo de diálogos de paz con la confianza de que se mantendrá ese espíritu constructivo que atestiguamos en el primer ciclo donde las delegaciones además donde las partes materializaron lo que ya habíamos percibido como una voluntad clara de alcanzar la paz a través de encontrar y de conseguir resultados concretos a través de la implementación de esos acuerdos a los que se alcanzaron en este nuevo ciclo que como ya lo decía Otipatiño abarca temas centrales temas muy importantes como la participación de la sociedad como el posible cese al fuego bilateral el secretario general y nosotros tenemos plena confianza de que se van a lograr avances importantes sino es que alcanzar acuerdos importantes para seguir cumpliéndole a las comunidades cumpliéndole a todos aquellos que esperan beneficios tangibles beneficios tangibles pronto en los territorios colombianos en ellos siempre en ellas siempre pensamos y tenemos que seguir trabajando de manera decidida por su bienestar quiero recordar que en un mundo donde cada vez hay más conflictos en un mundo donde los conflictos ya existentes cada vez son más complejos Colombia nos sigue dando una hoja de ruta de que la mejor vía para resolver los conflictos es a través del diálogo muchas gracias a Colombia y también en este sentido quiero reconocer el papel que ha jugado la comunidad internacional en abrazar este proceso que creo que esto es una gran muestra de ello y terminar reconociendo en esta sede en este país el papel fundamental el compromiso pleno que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador del canciller EBRAR por apoyar a través de diferentes fases el proceso de paz de Colombia con un apoyo muy importante para la implementación de los acuerdos alcanzados en el 2016 recientemente con el acompañamiento para el capítulo étnico y muy notablemente ahora aceptando esa invitación que le hicieran las partes para ser garante de este proceso y a través de ser la sede de este importante ciclo de negociaciones muchas gracias a México y termino simplemente reiterando el compromiso del secretario general y de toda la misión de verificación de seguir acompañando el proceso de diálogos con este acompañamiento político pero también acompañar todos los acuerdos que se logren en este ciclo a todos mucho éxito y muchas gracias antes de concluir agradecemos la presencia de los medios de comunicación y los invitamos amablemente a salir del recinto ahora invitamos a la foto oficial para el cierre de esta inauguración y en ese sentido invitamos a las tres primeras filas a salir del vestíbulo donde les indicarán su lugar a la foto Gracias. Gracias.